Con el objetivo de crear un espacio de recreación, diversión, convivencia y fraternidad, recientemente la Asociación de Proyección Social de la Fuerza Armada APROSOFA Multifilial celebró la fiesta navideña para la gran familia de la institución castrense. Estamos súper contentas porque este día es Día de Alegría para Niños, estamos clausurando las actividades de APROSOFA del año y nuestra tradicional fiesta navideña de juguetes para los niños de la multifilial. Los hijos del personal administrativo, tropa y soldados que trabajan en el Ministerio de Defensa, en el Estado Mayor Conjunto, organizado por esta filial, cuya presidenta es la doctora Reina de Acosta, la esposa del señor jefe del Estado Mayor. Así que estamos muy contentos de toda esta actividad. La actividad se realizó en las instalaciones del Comando de Doctrina y Educación Militar CODEM, en donde los asistentes tuvieron la oportunidad de degustar ricas pupusas, poquitas y bebidas. También se divirtieron con payasos, los ejemplares equinos, la llegada de Santa Claus en helicóptero y un increíble show de batucada. Dicha actividad contó con la participación del señor Ministro de la Defensa Nacional, General de División José Atilio Benítez Parada, el jefe del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada, General de División César Acosta Bonilla, Ingeniera Ema de Benítez, Presidenta de APROSOFA, y la Junta Directiva de APROSOFA Multifilial. APROSOFA Multifilial es la más exitosa que hemos tenido dentro de los 37 multifiliales. Y bueno, hemos hecho una cantidad de actividades entre rifas, entre viajes, excursiones y otras más, que les ha permitido recaudar una cantidad de dinero muy significativa. Y eso, por supuesto, que ayuda a hacer obras en pro del soldado salvadoreño y de su familia. También APROSOFA hizo una entrega de regalos para todos los niños y niñas hijos del personal de oficiales, tropa y administrativos que conforman las diferentes unidades y departamentos del Ministerio de la Defensa Nacional, el Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada, la Inspectoría General de la Fuerza Armada y el Comando de Doctrina y Educación Militar, CODEM. Considero que es muy importante para todos los empleados del Ministerio de la Defensa Nacional, ya que podemos un momento compartir con la familia, con nuestros hijos, y por qué no decirlo, con nuestros mismos compañeros de trabajo, ¿verdad? Para finalizar, se realizó una rifa entre todos los asistentes, la cual consistió en regalos y bolsos con productos de los patrocinadores. De esta manera, APROSOFA culmina el año 2012 que estuvo lleno de actividades sociales que van encaminadas al beneficio de todo el personal de la Fuerza Armada de El Salvador y sus familias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!